Exclusiva, un traficante de armas mostró a Telemundo parte del arsenal que podría haber caído en manos del cártel de Sinaloa de Joaquín el Chapo Guzmán durante los años más violentos de Ciudad Juárez. El encuentro tuvo lugar en esa ciudad donde se encuentra detenido el capo de las drogas. Raúl Torres tiene los detalles. El encuentro fue en las sombras, clandestino, en la oscuridad de un estacionamiento. Ahí llegó con las armas. Este es un calibre 380. Este es un calibre de 9 milímetros. Cuatro pistolas, todas con cargadores y cartuchos. También una de las armas preferidas por los sicarios del narcotráfico, un rifle R-15. Sus armas pudieron ser utilizadas en la guerra entre el cártel de Sinaloa de Joaquín el Chapo Guzmán y el de Juárez, de los hermanos Amado y Vicente Carrillo. Hay una posibilidad siempre. Siempre hay una posibilidad para todo esto. Sí, no te puedo decir sí, no te puedo decir no. Entre los años 2007 y 2012, aquí se vivió la llamada guerra de Juárez. Este traficante vendió armas incluso del operativo de los Estados Unidos, llamado Rápido y Furioso. El cártel del Chapo las entregaba a sicarios conocidos como los mejicles y los artistas asesinos. Sí hubo paso de armas para muchas otras cosas que se han hecho en el país. Nosotros sabemos cuándo, por dónde y en qué momento se puede hacer el paso. Durante la entrevista, un hombre llegó a ver las armas. El rifle tenía un precio de 5 mil dólares. Y es que en esa guerra hubo masacres como la que se vivió aquí. Este era un albergue para adictos a las drogas, se llamaba La Liviane. En septiembre de 2009, un grupo de pistoleros llegó y asesinó a 19 personas. En julio de 2010, estalló un carro bomba en el centro de Ciudad Juárez. Así era la guerra. Guerra que arrojaba más de 100 muertos al mes, muchos por órdenes del Chapo. La oración era su única protección. Juvencio es paramédico y vivió de cerca la guerra. Un día le daba atención a un herido de bala, pero sicarios del cártel de Sinaloa, del Chapo, regresaron. No, no me dejaron atender y lo remataron ahí. Nomás me dijeron, ¿está vivo? Sí, pero ahí lo remataron. Violencia que aunque disminuyó, mantiene el negocio de las armas, traídas ilegalmente desde los Estados Unidos. Tengo mis contactos en diferentes puntos, Estados Unidos principalmente. Y sabe que su negocio es con la muerte. En Ciudad Juárez, México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Un saludo. Gracias.